Provincia de Córdoba 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 en la escuela de natación, así que bueno, con mucha expectativa para este evento. A ver, recién hablaban con Dani Barzola, porque Dani también es mamá de una deportista nuestra. Sí, de Pili, que tiene cuatro añitos, hace ya dos años que viene a nadar con nosotros, así que también está anotadita para participar. Claro, a ver, Stefi, ¿cómo es esto de ir año tras año y de ir renovando las energías para que no se haga una costumbre, para que no sea tan monótono, justamente en un deporte que lo tiene? No, mira, en realidad el cambio de edades, de niños, eso nos mantiene siempre en el trabajo día a día y las expectativas de cada vez mejorar. La cantidad de profes que estamos ahí, que cada uno pone lo suyo, sus ideas, sus ganas, entonces eso nos mantiene año a año en cambio constante. Y está bueno, ¿no? El desafío que nos planteamos siempre es esto de natación, es todo lo que vos dijiste, es técnica, es individual, puede tornarse aburrido. Bueno, ¿cómo generamos nosotros que sea...? El agua es atractiva, naturalmente. Exacto. Pero bueno, la técnica y la enseñanza es monótona, entonces ¿cómo le damos la vuelta para que los chicos se identifiquen con el deporte, se queden con nosotros en el tiempo? Porque tenemos muchos ahora, que los papás la idea que tienen es que tienen que aprender a ganar, que está perfecto, tiene que ser así, pero bueno, después mantenerlo en el tiempo y formar nuestros equipos de competencia es un embudo. Exacto. Entonces, bueno, esto de generarnos todos los años a ver qué vueltita de rosca le damos a esta actividad para que los chicos amen la natación y se queden con nosotros por siempre, ¿no? Claro. Ceci, ¿cuántos años ya dando natación? Y yo soy una de las más viejas en el club hace 23 años. 23 años. En 2001 alquilábamos unas horitas en la pileta climatizada de San Martín. Claro, claro. Con el profe Pelillo. Con Omar, con Omar. Omar, Omar Pelillo. Estábamos ahí. Después pasé por otros deportes porque durante el año no teníamos, o sea, era muy poquita la natación que dábamos, colonia full, o sea que tengo 23 colonias encima, algunas. Así que soy una de las más veteranas. Claro. Y, ¿estés fijo en todo ya? Y ya hace 15 años que estoy ahí. Bueno, a ver, recién Ceci decía esto de ir renovando lo de los chicos. Digo, pero ustedes también necesitan esa renovación, ¿no? Ese entusiasmo de volver y de ir y de encontrarse con nuevos deportistas, porque de hecho se van agregando cada vez más. Gracias a Dios, ¿no? Este, la natación de argentino sigue formando, no solamente nadadores, sigue formando personas. Personas, sí. Que esto es lo que tiene de bueno, ¿no? Y va creciendo, se va modificando como todos los deportes y como todos. O sea, como cuando yo arranqué hace tantos años, no es la misma natación que se enseña ahora. Y bueno, y las capacitaciones y las cosas y esto que decía Estefi de los compañeros. El grupo de trabajo es fundamental, sino también es duro permanecer. Bueno, se van rotando porque hay profes que agarran horas en las escuelas o cosas así que viene pasando. Y bueno, van entrando otros. Claro, exacto. Algunos quedan y otros van pasando. Pero en realidad el equipo de natación prácticamente se mantiene. No ha habido grandes modificaciones. Más allá que estuvo Jorge, digo, pero medianamente el equipo se mantiene, ¿no? Sí, el grueso está. Bueno, Sofi Juárez es la última profe que dejó el año pasado en la natación, pero la Sofi hacía 15 años que estaba también. O sea que sí, venimos de varios años de trabajar y eso hace que se afiancen las relaciones y el trabajo sea más ameno y genere todo esto que estamos diciendo. Claro. Predisposición, creatividad. A ver, quiero preguntarte, Estefi, por esto. ¿Qué cambió de hace 15 años atrás? Recién, una puntita tiró Ceci. Digo, pero para vos. Digamos, ella marca que no teníamos pileta, que alquilábamos unas horas en San Martín, hoy ya tenemos otra pileta que es una de las más importantes que tiene la provincia. Pero digo, cuando vos llegaste a hoy, ¿qué fue o qué notaste hoy? Decí, uy, mirá, vos sabés que hace 15 años atrás cuando yo llegué pasaba esto y hoy tengo otra visión. No, mirá, te soy sincera, el trabajo es ahí, aparte por los gerentes deportivos, la comisión, yo me siento súper relajada y estoy ahí, en mi lugar. Más allá de la pileta, cómo va creciendo, ¿no? Claro, claro. La cantidad de gente de maestranza también que está, que acompaña para que la pileta siempre esté en condiciones. La Susi, claro, Susi es como la mascota, hay que contarle a la gente. Es el comodín que ya está para todo, no solo limpia, no se va a mate, no lleva a los chicos al baño. Claro, los cuida, los mima, las mima. No, no, tremendo. Las mima y los mima, ¿no? No, no, sin la Susi. Sin la Susi no somos nada. No. No, no, un eslabón fundamental. Pero, no, en realidad, más allá de esto que va cambiando el tema de, bueno, cómo enseñar las técnicas, que a lo mejor con algún cursito o alguna charla que tenemos los profes, aparte ponerle Ceci, Ezequiel, Juan Cruz, que se dedican a lo que es pre-competición, siempre nos tiran unas ideas para trabajar con los peques y eso ayuda mucho, pero en realidad yo desde que estoy ahí en natación me siento súper cómoda y para mí es... ¿Es el lugar? Es el lugar. Sí, a ver, si te tengo que decir, bueno, a ver, pasaste por distintos lugares del club. ¿Ese es tu lugar? Sí, por eso estoy. Mira vos, Ceci. También. Aparte, el club, lo digo siempre, es mi segundo hogar. Mis hijos se criaron, es la prolongación del patio de mi casa. Exacto. Mis hijos los conocen todos, son, ya están grandes, pero pasa algo, levanto el teléfono a quien llame, sí lo vi, sí está acá, sí, entonces para mí es mi segundo lugar. Claro, claro. Mi casa y el club, sí. ¿Te pasa lo mismo, Tefi? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo dos pequeños. O sea, cuando yo lo cuento, la gente dice, no, claro, porque vos metés bombo de Argentina, bla, 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 pero en realidad es esto, ¿no? Yo tengo dos hijos, son pequeñitos y yo los dejo ahí en el club, van a actividades y a lo mejor estoy trabajando media hora más y se quedan y están sus amiguitos. Entonces, eso es, eso es hermoso. Bueno, vamos a lo que va a pasar el sábado. ¿Cómo es la movida? ¿Cómo está preparado todo? Vamos a los horarios y contarle un poco a la gente argentina, que seguramente después lo va a ver en imagen, a través de las redes nuestras y todo. Lo vamos a mostrar seguramente en el programa que viene. Pero bueno, ¿cómo está diagramado? ¿Cómo está pautado? Está armado, separado en dos momentos. Bien. El primer momento es de los más chiquititos, que tienen 3, 4 y 5 años, que ahí está la nena de, no me sale, de Dani. Van a hacer patadita, tablita, vamos a hacer algún circuito para que los papás los vean. Está planteado de esa manera, una parte más lúdica y después un poquito de técnica, pero es lo mínimo que sea de técnica en esas edades. Después ya pasamos a una segunda jornada, que está dividida por nada, 15 o 20 minutos para hacer el recambio, donde están los chicos de 6 a 12 años y dentro de ese grupo están los chicos de pre-competencia o natación avanzada, que van a hacer pruebas de 100, de 50, de 25 metros. Y algunos que todavía están ahí medios temerosos van a ser con tablita. Claro. Seguramente la pileta se va a llenar, digo, porque José Luis y Eze están tan atentos a lo que estamos hablando nosotros, que están preparándose para lo del fin de semana. Nos hacen falta unos bañeros, ¿no? Que en realidad no se dicen más bañeros. Guarda vida, por favor, que te van a faltar. ¿Cuándo fue que dijimos eso el año pasado en un programa? Y creo que uno de los profes me saltó del otro lado. Seguramente Ezequiel. Ezequiel, Ezequiel. Guarda vida. Exacto. Ese justamente que no pudo venir porque está enfermo. Está enfermo. Está enfermo. Bueno, Stefi, a ver, seguramente se va a completar y los papás lo van a disfrutar porque ver la cara de los padres en ese momento, me imagino que para ustedes también debe ser una satisfacción, ¿no? Sí, porque en realidad, bueno, como ellos no pueden estar ahí en la pile porque si no sería un caos. Exacto. Entonces, el momento ideal para, en realidad, como dijo Ceci, es una muestra para aprovechar a que toda la familia de todos los integrantes de casa, abuelos, tíos, vayan y puedan experimentar esta muestra y ver a sus niños cómo van avanzando día a día. Bueno, después obviamente va a haber torneos, otras muestras fin de año, otras actividades, pero sí, se nota y después los comentarios son muy buenos. A ver, el tiempo va a acompañar, si estábamos observando hace un ratito nada más con José, el pronóstico como para saber cómo iba a estar la movida también nuestra porque hay que estar cubriendo y demás. Tener una pileta como la nuestra también es un lujo. Nosotros que recorremos otras piletas, otros lugares, hay piletas muy lindas, pero la nuestra tiene, lo único que yo le critico es por ahí en estos eventos que tiene poco espacio alrededor. Claro, claro, claro. Más conveniente, pero bueno, no, es, está muy linda, está muy cuidada, está mantenida, está limpia, que eso, yo por eso digo siempre la defendemos la Susi porque eso no se ve en otros lados. Exacto, tal cual. La limpieza que tenemos no se ve en otros lados y te estoy hablando de piletas grandes, de Córdoba, así que no, la verdad que nos podemos sentir orgullosos de la pileta que tenemos y de la pileta de afuera también, que tampoco hay muchas piletas de 50 en la zona, no hay. Entonces, la verdad que está bastante completita la natación en el club argentino. ¿Lo ve igual, Steffi, también? Sí. ¿Sí? Cuando tenemos los triatlón que se hacen en el country, ese piletón es espectacular. La verdad que uno, lo decimos permanentemente con los profes que vienen acá, con los invitados que vienen al programa, cuando uno lo cuenta, ¿no? De esta manera, de decir, no, bueno, porque ustedes, claro, como están todo el día ahí, porque forman parte de, no sé, son profes, vos porque estás aquí. Pero en realidad es esto, ¿no? Y quizás esta valoración que nosotros tenemos para con nuestras instalaciones, porque uno tiene la oportunidad de recorrer, digo, o con los chicos, o como hicimos deporte y demás, te encontrarás con un mundo que quizás no lo ves cuando estás acá, ¿no? No, no, todos tienen... Ese momento para mirarlo un poquito en perspectiva. Porque no todos los lugares tienen la misma posibilidad, ni el espacio, ni por ahí la ayuda económica de los socios, de los que aportan y demás, para poder tener las mejoras que tenemos. Entonces, uno por ahí también aprende a valorar lo que tiene cuando sale y ve la realidad de otros lugares. La verdad que nosotros, en lo que es natación, que es lo que conocemos, nuestra pileta es hermosa. Sí, nosotros también tenemos gente de roca que viene a nadar. Claro, claro. Y bueno, eso ahí ya te das cuenta que dentro de lo que hay en la zona... Primero que te lijan. Sí. Segundo, que vengan de afuera y que vengan a nuestra casa. Y cuando hacemos torneos acá, muchos papás y comentarios, cuando se termina el torneo, quedan súper satisfechos con la pileta. Bueno, muy bien. Hemos llegado al momento de despedirlas. Tremendo. Tremendo. Ya pasó, pasa rápido, ¿no? Bueno, pero a ver, lo último. ¿A quién hay que mandar saludos? Ay, bueno, yo le voy a mandar saludos a... ¿A quién? A Anabella, que seguro me estás mirando. Gino, besitos. Que se porten bien, se están portando bien. Sí. Con el papá, ¿ahora? No, no, son amigos míos. Ah, bueno, claro, 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 claro. Y me dijeron que me iban a ver, entonces Anabella, que es amiga mía, y Gino, besitos, mamá, Gertschu. Bueno, esperamos. Los tuyos, aprovechá para mandar el saludo a los tuyos también. A mis hijos míos, que no me deben estar mirando, pero les mando saludo igual. Bueno, nos encontramos sábado. El sábado, a todos los que quieran participar. ¿Horario? 10.30, el primer grupo, 12 menos cuarto, el segundo grupo. Muy bien. Bueno, ¿está todo? Está todo. Sí, bueno, nos vemos el fin de semana. Nos vamos a la pausa, se queda un ratito y ya está, vamos a hablar de golf con el profe S. Fonseca. El mejor. ¿Cómo está el profe también? El mejor del uno. No, el uno, el uno. Aparte yo lo hice ganar una deschampada, lo va a contar ahora. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Lubri Shop, cambio de aceite y filtros de todas las marcas y modelos, escapes originales y deportivos. Lubri Shop, Intendente Lóginas, 565 Marcos Juárez. Para turnos, a los teléfonos 03472 44 43 40 o al celular 03471 155 15 705. Lubri Shop. Porque sabemos del valor de tu trabajo, protegemos el valor de tus productos. Es por eso que acompañamos el inicio de cada proyecto. Bertotto Boglione, 75 años conteniendo valor. Innovación Letreros, campaña del desierto y almirante Brown, Marcos Juárez, Córdoba. Teléfono 03472 15 55 5802. Contacto, ventas, arroba, innovacionletreros.com. Envíos a todo el país. Innovación Letreros. Supermercados La Bomba, siempre con beneficios en todos los locales. Supermercados La Bomba, los mejores precios. Supermercados La Bomba, cerca de sus clientes, brindando servicio y calidad. Todas las tarjetas, supermercados La Bomba, junto a la ciudad. Bueno, seguimos esta edición de Argentina de Otología Estudeporte. Y vamos a repasar también más información. Vamos a seguir charlando con más profes. Y como decíamos, antes de irnos a la pausa. ¿Está bien, José? Sí, estoy ahí. Bueno, como les decía, antes de irnos a la pausa, nos visita también nuestro profe S. Ponseca. Fuerte el aplauso. Hasta tenemos también hinchada más joven. Vamos renovando la hinchada de aplausos. A ver, vamos a nuevo. Muy bien, ahí. ¿Venís con tu nena? Sí. ¿Sí? Ya está acompañando. Ya te acompaña para todos lados. Ya arrancó con las clases. ¿Ya está? Sí, ya está. Eh, viejo. Pero dale un tiempo. Y siguen, los chicos siguen. Bueno, hablando justamente de los chicos, profe, recién hablamos con Ceci y con Stefi, porque va a haber una muestra este fin de semana de natación. Bueno, a vos que también te toca estar formando a los futuros golfistas. Bueno, ¿cómo está la movida? ¿Cómo está todo? Contarle un poquito también a la gente del club. Viene bien, viene bien. Tenemos chicos que están participando, ahora viajan a Casilda el domingo. Una fecha que el tiempo no les acompañó y tuvieron que posponer. Tenemos chicos de la nueva camada que están queriendo competir los torneos sin handicap. Tenemos la camada de los que ya salió, que jugaron el clasificatorio del club, jugaron los match, los cuartos de final. Bueno, ya tenemos los finalistas. Tenemos chicos que participan del medal play de los fines de semana. Ya los chicos han crecido. Están, bueno, Fran está viviendo en Buenos Aires, ya ha instalado. Muy bien. Hemos hecho un trabajo en donde recién hoy lo podemos ver y ojalá sea por mucho tiempo más. Claro. Profe, vale también esto porque lo charlamos también con las profes. A ver, esto que decís, bueno, Fran que ya está instalado en Buenos Aires, hay toda una camada también que lo sigue y que también va pidiendo pista. Pero sin dudas que tiene que ver esto con el trabajo, con la constancia y la dedicación. Bueno, porque digo, saliendo del fútbol, del tenis, del básquet, que es lo que habitualmente siempre charlamos, estamos hablando de un deporte como fue recién la natación y un deporte como el golf, que también son muy particulares y que tienen sus cosas como obviamente cualquier disciplina, ¿no? Claro. Un deporte grande, hecho por chicos, un deporte, lo hablábamos ahorita fuera de cámara, los chicos de 15 años los escuchás hablar y hablan un idioma de gente de club, de gente grande, porque están creados con gente grande. El golf, si te dirían, en su gran mayoría es gente adulta que participa y por ahí los fines de semana, al juntarse, al jugar juntos, al compartir el 8-19, la mesa, todo, obviamente que el chico se va haciendo. También tiene su espacio para jugar, pero en gran parte juega con adultos, juegan con sus padres, juegan con sus tíos, con sus abuelos, así que es un lindo deporte. ¿Cuántos años, profe, ya con los chicos? Y ya van ocho años, van ocho años que arrancamos con este desafío de armar una escuelita con una metodología definida. El club en su momento no tenía una estructura de un profe local, porque en realidad, hay que decirlo, la docencia de este deporte se va forjando con la experiencia de uno. Claro. Y bueno, es algo que fue creciendo y te repito, lo estamos disfrutando rellenar ahora. Ocho años. Ocho años. Ocho años hoy. Sí. Y hoy cuando vas a una... El domingo fuimos a ver la final, perdón, la semifinal del campeonato del club, en donde clasificó Fran Bonavía contra Tevi Zurvera. Claro. Tevi era la camada de los más chicos, hoy ya más grande. Y bueno, y Fran nació de estos ocho años. O sea que el proyecto del club sigue estando en la final. Fijate vos, ¿no? Cómo se da también esa situación, ¿no? Se va dando y vos ves que va gente, habría 30, 40 personas acompañando y acompañando. Un rato un grupo, otro rato otro grupo. Y eso es lindo. Tener la posibilidad de un día domingo ir a ver golf es muy lindo. Así que se respira golf en el country, te puedo decir. Que, bueno, lo fuimos haciendo. Mucho trabajo de las subcomisiones, mucho trabajo de grupos de subcomisiones pasados que se fueron pasando el relevo, como siempre te lo digo. Épocas difíciles. Así que sigue siendo un desafío tener la cancha en las mejores condiciones posibles. Ya la vara está muy alta. Entonces, no hay que bajarla. Los socios siguen yendo. Los nuevos socios siguen yendo. Claro. Entonces... Digo, cada vez el número es mayor también, ¿no? Y cada vez... Lo cual también genera una situación también ahí... Es un deporte que te invita a que te quedes. Entonces, el Club House acompaña también. La comida, el bufé, el servicio de atención es muy bueno. Entonces, te invita mucha gente que va a lo mejor a festejar un cumpleaños, mira alrededor y dice, qué bonito que está. Y, bueno, reservemos la mesa para el otro domingo. Tal cual. Y el golf está siempre ahí como una vidriera. Es lo que siempre se intentó hacer. A ver, tener una cancha a metros... No. Es algo que... Pero fíjate vos, ¿no? Recién Ceci y Estefi marcaban esto, ¿no? Que entienden, saben y comprenden lo que es tener las instalaciones como la que tenemos... En este caso, la pileta climatizada, como también la pileta que tenemos en el parque deportivo. Y vos recién también decías el hecho de tener una cancha en excelentes condiciones, con las mejoras que se le va haciendo año tras año, el mantenimiento y demás. Que digo, que no en todos los lugares uno puede observar esto, ¿no? Totalmente. Y bueno, y después, la ventaja de la cercanía, que lo dijo una vez César, Monasterio, cuando vino a visitarnos el año pasado. Contale a la gente que no conoce quién es César Monasterio. Bueno, César Monasterio es un referente de este deporte, que hace ya más de... Tiene muchos viajes hechos por... Jugador profesional. Jugador profesional, ya con sus 60 años. Jugador que participó de competencias de los 4 o 5 continentes. Y bueno, es mi alumno hace 18 años. Y bueno, vino a dar unas clínicas y dijo, cada vez está más cerca. Porque es como que se fue creciendo tanto de aquella vez que inauguramos ahora, es como que llegas en bicicleta. Y eso es una ventaja que... ¡Oh, Dios! Es único. Es único. Y bueno, y el proyecto de la colonia, cuando lo escuchaba antes hablar a las chicas de natación y todo, la colonia hace que muestres también el deporte. Porque los chicos van a la pileta y cuando no están haciendo esa actividad, miran un poquito de verde y te invita. El golf te invita. A que preguntes, a que digas cuándo son las clases. Así que estamos bien. Profe, te pregunto, ¿cuándo tenemos la próxima echampada? Bueno, estamos fijando fechas. Ahora la prioridad la tienen los muchachos del campeonato del club. Es algo que se quiere tratar de concretar porque es difícil que coincidan las fechas. La final se iba a jugar este domingo, Fran está de viaje, el otro fin de semana Tevi está de viaje. Entonces, concretar con una de las competencias, si no es la competencia más importante que tiene el club. ¿Es la careperro esa? Es la careperro. Ahí sale el campeón que va a su cartelito y está puesto en la historia del club. Otra cosa que hemos logrado. Tevi ya fue campeón, ¿no? Tevi ya fue campeón. ¿Y Fran también? Y Fran el año pasado contra Tevi. Claro. Así que se vuelve a repetir la... Uy, cómo debe estar eso. Y bueno, en semifinales Fran copitiendo con Lucas, Lucas Valario, que también han sido compañeros en la escuelita. Como también del otro lado el Tevi con el Santi Salvatierra. Claro. Que son amigos también. Entonces se ve eso también. Que además de una competencia, hay una amistad. Entonces es lindo, es divertido. Y la gente lo ve. Así que estamos muy contentos. Profe, te pregunto, ya nos quedan los últimos minutos. ¿Te imaginabas esto hace ocho años atrás? Y lo veía. Es difícil, ¿no? Lo veía difícil. Proyectarlo a largo tiempo, ¿no? Hoy uno puede revisar año tras año, ¿no? Lo que ha ido haciendo. Pero verlo en ese momento... Era muy difícil. Sí, ¿no? Pero con la confianza de un equipo de subcomisiones en su momento, como hasta ahora, que siempre tienen depositada la confianza en uno. Entonces, con ese respaldo, vos ya sabés que vamos todo para adelante. Así que, bueno, se dio y espero que lo sigamos disfrutando, porque los chicos cada vez van creciendo. Claro. Los grandes quedan en el deporte. Queremos tratar de apuntar al público femenino. Que es algo que también... Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, la idea es que al golf lo puedan hacer todos. Así que ese es nuestro desafío. Bueno, ese sería entonces el próximo desafío. Es decir, bueno, hay que incorporar a las mujeres al deporte. Lo hablamos... El programa anterior fue con la gente del voley. Que el voley, después de ser prácticamente masculino, pasó a ser femenino. Y hoy el club tiene ya una primera división de varones. Para ir también motivando a los varones para que vuelvan a la actividad. Nosotros, el 50% de los chicos que asisten a la escuelita del último turno, que son los chicos más jovencitos, tenemos chicas. O sea, la mitad son chicas. Esperemos que eso siga. Claro. Porque es el comienzo de algo. Sí, 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 sin duda, sin duda. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue. Bueno, profe, nos vamos a ver seguramente el fin de semana. Bueno. Y, bueno, creo que en realidad el único deschampado que no pudo seguir los pasos del... Fui yo. Pero siempre hay otra oportunidad. Vamos a volver, vamos a volver. Eso, quédate tranquilo. Gracias. Sí, profe, bueno, aprovecha y mandarle saludos a quien tengas ganas. Y si hay que agradecer, obviamente es este el momento para hacerlo también. A mi familia, que me aguanta, que en este momento a mi hija, Ema, que me está acompañando. Así que, bueno, además de profesor, padre de familia, entonces hay que dividir... Está bueno, ¿no?, lo de compartir los deportes con los chicos, ¿no? Sí, es fundamental, fundamental. El aire libre, sobre todo. Sí, increíble, increíble. Así que, bueno. ¿Y le gusta como vos? Le gusta. Oigo, arrancate con tu viejo, fuiste vos, ahora vos con tu nena. Sí, yo espero que le guste como demuestra que a uno le gusta, pero, bueno, el tiempo... Paso a paso. Paso a paso. Paso a paso y tranquilo. Deporte de muchos años. Profe, ¿te dimos el aplauso? Sí, ¿no? Gracias. ¿Lo aplaudimos? Bueno, va, de nuevo, va, de nuevo. Un aplauso para el profe. Bueno, gracias, loco, gracias por haber venido. Gracias por invitar. Bueno, nosotros nos vamos. Vamos a regresar el próximo día jueves, como siempre, en la pantalla de Televisora Regional de Limar, a partir de las 9 de la noche, con estos 30 minutos que tenemos para compartir con toda la familia argentina, tratando en lo posible de ir resumiendo en poco tiempo lo extenso de la vida del día a día, de la semana tras semana, de los meses tras meses y de año tras año. Así que, gracias a ustedes por acompañarnos. Este programa, como también todos los anteriores, lo encuentran en nuestro canal de YouTube y, como siempre, también en nuestras redes sociales con toda la información. Nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande y buen fin de semana. Chau. Los bordes del corazón se dibujan así como se borran a la vez, mimos y mimos, sobornan. El perdón tiene un sabor que no supe conocer porque nunca me tuve la boca.